cordial saludo maestro de maestros ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá también agradecimientos por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur automóvil revise bien su automóvil antes de encenderlo nunca maneje sin licencia un día a una persona que manejaba un carro mío lo detuvieron y no llevaba la licencia y yo le pregunté hola y por qué no llevaba la licencia dijo no es que me confié hombre yo creo que uno no puede confiarse que en qué confió no yo confié en que la llevaba en la billetera y por qué no miro en la billetera es decir uno no puede confiar en que algo es verdad cuando puede revisarlo en cinco segundos cuánto se demorará uno mirando en una billetera si lleva el pase será que se demora cinco segundos bueno que se demore diez pero imagínense el problema en el que se mete una persona que no lleva licencia jamás deje su auto encendido mientras hace algo porque de pronto se lo pueden llevar jamás deje ese carro encendido finanzas pague a tiempo todas sus cuentas cuide los centavos los pesos se cuidan solos ahorre por lo menos el 10 por ciento de lo que gane revise cuidadosamente sus extractos bancarios nunca compre casa o apartamento sin investigar a fondo el vecindario la revista therapy publica un artículo en el que se dice que más del 90 por ciento de las cosas que nos preocupan no se harán realidad investigadores le pidieron a 30 personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada que escribieran que les preocupaba durante un mes pasado ese tiempo el 91.4 por ciento de las inquietudes no se cumplió lo que demuestra que los temores a corto plazo no son reales el 91 por ciento de las cosas que te preocupan no llegarán a realizarse jamás según un estudio de la universidad estatal de pensilvania en los eeuu oígame yo le quiero repetir esta cifra porque esta cifra es estremecedora es dramática pero deja enseñanza el 91 por ciento de las cosas que lo están preocupando a usted en este momento jamás se van a realizar jamás van a llegar a ser verdad no son ciertas esto lo dice un estudio de la universidad estatal de pensilvania en los eeuu diariamente nos atacan ideas que no necesariamente se acercan a la realidad pensamiento sobre un ladrón que va a burlar la cerradura de nuestra casa y se llevará todas nuestras pertenencias o la sospecha de que alguien que camina detrás de nosotros en la calle nos persigue para hacernos daño también imaginamos cosas como que nos irá mal en algún examen o trabajo que no podemos con el reto que hemos asumido o que nuestra pareja nos engaña pese a no tener pruebas de ello yo sí estoy completamente seguro de que mi pareja no me engaña completamente seguro totalmente seguro porque no tengo pareja entonces pero no hay que dudar no hay que dudar no hay que armarse películas no hay que como dicen los jóvenes de ahora no hay que armarse vídeos continúa la información estas inquietudes aunque sean parte del futuro tengan mínimas probabilidades de ocurrir revolotean en nuestra cabeza generando ansiedad y en extremos de presión lo que no tiene sentido porque el 91 por ciento de las preocupaciones de las personas no se hacen realidad así lo demostró repito un estudio de la universidad estatal de pensilvania en los estados unidos publicada por la revista internacional therapy en esta revista investigadores le preguntaron a 30 personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizado que escribieran en un papel las cosas que más les preocupaban a lo largo de un mes pasado este tiempo la mayoría de sus inquietudes no se materializó no se hicieron realidad de hecho el 91,4 por ciento de los asuntos anotados quedó en el aire revelando que si bien preocuparse es humano un gran porcentaje de nuestro desasosiego sólo ataca directamente nuestra calidad de vida dando lugar a las emociones de ansiedad que pueden terminar en trastorno o en situaciones de mucha presión y en depresión teniendo en cuenta esto la mayor evidencia de la inexactitud en las preocupaciones de los sujetos estudiados evidenció una mejora superior en el tratamiento oiga una mayor evidencia de la inexactitud en las preocupaciones de los sujetos estudiados evidenció una mejora superior en el tratamiento es decir cuando se dieron cuenta de que las cosas por las que se preocupaban no llegaban a ocurrir pues les mejoró el tratamiento esto lo informaron los autores del estudio lucas la frenier y michelle newman citados por el periódico de españa el país así pues la recomendación de los expertos es realizar este experimento enumerar las cosas que más le preocupan qué situaciones son las que le generan a usted mayor miedo y pasado un año revisar cuántas de estas preocupaciones se cumplieron esto podrá insisten darle herramientas para decidir de manera informada en qué prefiere invertir sus pensamientos y emociones si se va a si se va a seguir preocupando por cosas que nunca ocurren la gente vive preocupada por un pasado que ya no puede cambiar y por un futuro que no le pertenece porque como sostuvo el pensador norteamericano er nothing hell el 40 por ciento de lo que nos preocupa jamás ocurrirá el 30 por ciento es pasado por lo que las preocupaciones no lo podrán cambiar el 12 por ciento son preocupaciones innecesarias sobre nuestra salud y el 10 por ciento son pequeñas e inconexas con estos datos apenas nos queda un 8 por ciento de preocupaciones legítimas a las que debemos prestar atención menos de una de cada 10 así lo citó también el mismo diario y además hay una enseñanza que dice no se preocupe ocúpese no se preocupe ocúpese y lo que yo he dicho muchas veces frente a un problema uno no tiene que enfocarse en el problema sino en la solución enfoques en la solución si desea este artículo está escrito con mucho gusto se lo regalo pero con una condición me tiene que decir en la madrugada de qué día salió el programa y cuál es el artículo porque si me dice mándeme el artículo yo digo pero cuál le voy a mandar si yo utilizo muchos artículos en mi columna me tiene que decir el tema y el día en la madrugada de qué día y con mucho gusto se lo regalo para que lo comparta con otros porque es que el conocimiento es para compartirlo yo digo que la obligación moral de un ser humano es compartir lo que sepa enseñar lo que sepa esa es nuestra obligación y enseñarlo todo sin egoísmo un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo en mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 3 22 2 18 7 5 6 7 puede grabar sus opiniones sobre esta columna me las han pedido nuestros productores de barranquilla grávenme en este mismo whatsapp su opinión sobre esta columna les envío un gran abrazo mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail punto com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa